Es un honor luchar con obrador, es un honor luchar con obrador, es un honor luchar con obrador. Somos testigos. Somos testigos, señor presidente electo, el pueblo le ama, amor con amor se paga. Aquí lo tenemos, nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Un día histórico para Cancún, Quintana Roo. La gira de agradecimiento del mejor hombre que ha dado Tabasco. Bienvenido, nuestro querido amigo Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente electo, a nombre de este pueblo que le ama, es usted bienvenido. Y queremos en esta gira de agradecimiento decirle también que como pueblo tiene usted nuestra gratitud. Por habernos devuelto la esperanza, por haber devuelto la palabra amor a nuestro lenguaje y por habernos devuelto la proximidad y la paz en esta patria tan ensangrentada y tan saqueada. Gracias, señor presidente. Ciudadanos y ciudadanas, cedemos el micrófono a nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para escuchar su mensaje en esta gira de agradecimiento. Amigas y amigos de Cancún, este municipio de Benito Juárez y de todos los municipios, pueblos de Quintana Roo. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo con ustedes. En efecto, vengo a agradecerles por su apoyo, por su confianza, por su respaldo. Y vengo también a decirles que no les voy a fallar. No me voy a marear. No me va a trastornar el poder. Porque tengo ideales, tengo principios. El poder, a tontos a los inteligentes y a los tontos, los vuelve locos cuando no hay ideales, cuando no hay principios. Pero yo voy a tener, siempre, los pies de la tierra, no voy a levitar. Y por eso, siempre voy a estar con ustedes. No es de que ya ganamos y yo a gobernar y ustedes a sus quehaceres, no. No va a haber divorcio. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ahí les voy a estar informando de cómo vamos, de todos los problemas que enfrentemos, de los obstáculos. Y voy a estar siempre recogiendo los sentimientos de ustedes, escuchando sus planteamientos. Ahora vengo, además de agradecerles y decirles que no les voy a fallar, vengo también a presentarles el programa básico con lo que vamos a iniciar. Ya, ya en muy poco tiempo, desde el primero de diciembre, que me van a poner la banda presidencial, inicia con intensidad la transformación del país. Hoy comentaba, en una reunión que tuvimos con el ciudadano gobernador, con legisladores de Quintana Roo, comentábamos que ya inició la transformación. Porque no solo se triunfó, sino en este periodo de transición hemos actuado con responsabilidad y ya por ese proceder se han conseguido cosas importantes para el país. No se nota, pero hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera. Se equivocaron los que decían que si ganábamos iba a haber devaluación, iba a haber fuga de capital, iba a haber inestabilidad financiera, económica. Nada les va a pasar, hasta se fortaleció en estos meses nuestra moneda, el peso. Porque a nivel mundial hay una gran admiración por lo que sucedió el día primero de julio, por lo que ustedes hicieron, en todos los países los gobiernos están sorprendidos de que se ganó con mucha ventaja y que además hemos llevado a cabo, repito, esta transición en armonía con decirles que he hablado dos veces por teléfono con el presidente Donald Trump y ha expresado su respeto a nuestra independencia, nuestra soberanía nacional. ¿Qué esperaban algunos? ¿Que iba a haber pleito? ¡No! Si la política se inventó para evitar la confrontación. La política se inventó para evitar la guerra. ¿Qué hemos logrado? Por ejemplo, antes de que Canadá y Estados Unidos se pusieran de acuerdo en cuanto al tratado, se logró que México y Estados Unidos establecieran ese acuerdo. ¿Y qué tiene ese acuerdo? ¿Por qué lo respaldamos? ¿Por qué lo apoyamos? Nosotros estuvimos pendientes y hay tres cosas que son importantes. Hoy lo dije en la reunión que tuvimos en la mañana, pero lo repito ahora. Primero, porque se van a aumentar los sueldos de los trabajadores mexicanos de la industria automotriz. Hoy ponía el ejemplo, un trabajador de la industria automotriz, de una empresa de autopartes, gana 3 dólares la hora. Estados Unidos, en Canadá, hasta 30 dólares la hora. Bueno, eso ya quedó en el tratado, que tienen que aumentar los sueldos de los trabajadores para que de esa manera lo que se produzca en México pueda entrar sin arancel a Estados Unidos. Por eso, las plantas que están en México van a tener que pagar más a los trabajadores. Y por eso aceptamos ese tratado. Lo segundo, es de que cuando conocimos el texto que se estaba negociando, había un capítulo sobre energía, así, de voluminoso, de grueso. Y nos quitaban libertades, independencia, soberanía, sobre nuestros recursos naturales. Y sobre todo, nos quitaban la posibilidad de decidir libremente sobre el petróleo y la industria eléctrica. Y dijimos, eso no, lo aceptamos. Y no se supo, pero se rompió por un tiempo la negociación. Se pararon de la mesa donde se estaba discutiendo el tema. Y dijimos, eso no pasa, no lo vamos a aceptar. Fueron los funcionarios de Estados Unidos a consultar a Donald Trump. Y Donald Trump, no es hijo, que quede el texto que está proponiendo el presidente electo de México. Y saben, que quedó dos párrafos. Así, a la tropical. ¿Qué dicen esos dos párrafos? Ahí lo van a leer en su momento. Dicen que el petróleo y la industria eléctrica son propiedad de la nación. Y que solo los mexicanos vamos a decidir sobre la forma en que se van a explotar estos recursos naturales. Lo tercero, ¿por qué aceptamos? Porque también queremos dar confianza a los inversionistas extranjeros. Tiene que crecer nuestra economía. Llevamos 30 años sin crecimiento económico. Estamos creciendo 2% en promedio al año. Desde hace 30 años. 2%. Y aquí está el ejemplo. Por lo que me da mucho gusto estar aquí. Como ustedes. Porque ustedes han venido aquí, a Quintana Roo, a buscarse la vida. En todo este periodo de crisis, Quintana Roo ha sido refugio de mujeres, de hombres, trabajadores. Que han venido aquí, a salir adelante. Por eso, mi respeto, mi admiración para todas y todos ustedes. Hace dos días, lo explicaba yo, en términos muy generales. En el norte, en estos 30 años, la economía ha crecido a razón de 4% anual. Todo el norte. El centro de la república en promedio, 2% anual. El sur sureste, 0%. ¿Por qué no está bajo cero, el sur sureste? ¿Por qué nada más está en cero? ¿Por Quintana Roo? Porque en este bello rincón del país, ha habido crecimiento desde hace 30 años, del 6, 8, 10%. Y como ha habido crecimiento acá, se han venido a buscarse la vida, se han venido a trabajar de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz, del Distrito Federal, del Estado de México, de otras partes, acá. Bueno, ¿qué queremos ahora? Es el futuro. Que el sur y el sureste ya no tenga cero crecimiento. Queremos que el sur y sureste levante parejo, que no haya nada más una pequeña región del sur y sureste con crecimiento, sino que todos los estados del sur y del sureste tengan crecimiento económico. Y miren lo que es la suerte. ¿Por qué va a crecer ahora el sur y el sureste? Porque el próximo presidente de México va a ser un choco tabasqueño. del sur y sureste. Bueno, por eso aceptamos lo de tratar, porque para crecer no solo se puede con la inversión pública. se necesita también la inversión privada nacional y extranjera. Y cuando se hace un acuerdo con la economía más fuerte del mundo, con Estados Unidos y también con Canadá, pues eso permite que haya estabilidad, se da confianza y va a llegar la inversión para que haya empleo, haya bienestar y haya crecimiento en nuestro país. Eso lo hemos hecho insisto en este periodo de transición y hemos hecho otras cosas porque ya inició la transformación no solo se ganó la presidencia también ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados y por ustedes ganamos también la mayoría en la Cámara de Senadores. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? De que si ganábamos la presidencia o no ganábamos la mayoría en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores? Pues me iban a tener ahí bien apergollado y no íbamos a poder hacer nada pero como también se ganó el Poder Legislativo ¿qué está pasando ahora? Ya se están ajustando las leyes se están haciendo los cambios legales para llevar a cabo la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México por ejemplo ya se aprobó de que ningún funcionario es una ley que se acaba de aprobar gane más que lo que gana el Presidente de la República y el próximo Presidente de la República ya sabéis quién va a ganar el 40% de lo que gana el actual Presidente de la República y de ahí para abajo y por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo los que se ahorran pagándole menos a los servidores públicos diputados senadores que dicho sea de paso los senadores diputados de nuestro movimiento ellos tomaron la iniciativa de que se van a reducir los sueldos aquí también aprovecho para decirle a los funcionarios surgidos de nuestro movimiento que van a estar en los ayuntamientos de manera especial a los regidores va para abajo el sueldo y transparente nada de que aquí cobras esta cantidad pero por abajo de la mesa hay también sobre amarillo nada de eso ya se acabó esa corrupción y si dicen que no les va a alcanzar para qué se metieron ya se aprobó también más que esto no se sabe mucho ya en esa ley se cancela lo de la pensión a los expresidentes y vienen otras cosas se va a cancelar el fuero ningún funcionario va a tener fuero empezando por el presidente se va a reformar el artículo 108 de la constitución para que el presidente funciones pueda ser juzgado por delito de corrupción la corrupción va a ser delito grave miren cómo está bueno en un país con tanta corrupción resulta que legalmente no se considera delito grave y el que comete actos de corrupción por lo general sale bajo fianza pues ya no va a ser así ahora el corrupto no va a tener derecho a fianza va a ser delito grave la corrupción nada de lujos en el gobierno cómo llegué a Cancún no crean que yo ando escogiendo en qué línea aérea voy a viajar eso me ayuda compañero pero ya saben cómo nos vamos a comportar ahora y siempre vine en un avión de viva aérea no le pasa nada nada llegó al mismo tiempo cumplimos con todo nuestro programa no voy a andar rodeado de guardaespaldas ya hablé con quien corresponde porque el estado mayor presidencial va a pasar a formar parte de la secretaría de la defensa ¿saben cuántos alimentos son los del estado mayor presidencial? 8 mil para cuidar al presidente hay mojo maestro diría en el pueblo no va a tener ya me están bailando son 20 ayudantes 10 mujeres 10 hombres nada más para que yo pueda acercarme y estar en comunicación con ustedes si no me vuelvo un rehén de los que siempre rodean a las autoridades no me voy a dejar rodear no voy a ser rehén de nadie yo voy a tener comunicación así además me va a defender el pueblo me van a defender me van a cuidar me van a proteger ustedes toda la flotilla de aviones helicópteros del gobierno se va a vender o se va a rentar ya estamos elaborando la convocatoria la licitación no me voy a subir en el avión presidencial y vamos a ahorrar mucho dinero no voy a vivir también repito en los pinos día primero están invitados día primero de diciembre pues voy a tomar posición va a haber un acto en la cámara de diputados le van a colocar la banda y luego en la tarde al zócalo de la ciudad de México pero ese día apenas le coloquen la banda se abren las puertas de los pinos para que la gente visite los pinos se convierte en un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México ya me alargué mucho les comento que vamos a hacer llegando llegando miren se acuerdan que en campaña hablamos de que íbamos a atender a los jóvenes que nunca más se iba a abandonar a los jóvenes lo decíamos en una frase becarios si sicarios no bueno pues vamos a ayudar a los jóvenes aquí en Quintana Roo 29 mil 944 jóvenes casi 30 mil de 18 a 29 años de lado 30 mil van a ser contratados desde diciembre van a trabajar como aprendices en talleres en comercios en los hoteles en las actividades productivas turísticas de Quintana Roo los 30 mil y se les va a pagar un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales mientras se van capacitando para el trabajo no va a quedar un joven sin trabajo ya no va a haber ninis como les llaman de manera despectiva porque dicen ninis ni estudia ni trabaja no va a quedar un joven sin oportunidad de trabajo ya se inició un censo casa por casa se va a ir apuntando a los jóvenes incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo cuánto se va a invertir mil doscientos noventa y cuatro millones de pesos para darle trabajo permanente todo el año a 29 mil novecientos cuarenta y cuatro jóvenes de Quintana Roo también los que estudian en la universidad en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos van a recibir una beca de dos mil cuatrocientos pesos mensuales tres mil setecientos doce jóvenes tres mil setecientos doce van a recibir este apoyo para que puedan ayudarse todos los que estudian preparatoria nivel medio superior colegios de bachilleros escuelas técnicas aquí en Quintana Roo son alrededor de cincuenta y seis mil jóvenes que están estudiando en la preparatoria todos van a recibir una beca de ochocientos pesos mensuales para el pasaje para la torta para los tacos para el refresco ¿por qué se va a dar esta beca? porque los jóvenes tienen que ser atendidos ¿saben? ¿en qué nivel de escolaridad hay más deserción? ¿cuándo es que abandonan la escuela? que no la terminan en este nivel de prepa y coincide de que es la edad más de 10 cosas porque la edad es la adolescencia entonces tenemos que hacer un esfuerzo para que los jóvenes permanezcan estudiando este programa lo aplicó Marcelo Ebrard hace como 10 años en la Ciudad de México se acaba de evaluar este programa y se demostró que se redujo la deserción escolar por eso ahora se va a aplicar en Quintana Roo y en todo México todos los que estudien prepa su beca mensual va a continuar el Prospera ¿se acuerdan lo que decían? que si ganábamos íbamos a quitar el Prospera metiendo miedo a la gente pues no no vamos a quitar el Prospera no vamos a quitar ningún apoyo al contrario va a haber más apoyo como nunca ha habido para la gente aquí en Quintana Roo 71 mil 71 mil familias van a seguir recibiendo este apoyo son las becas de los hijos que están en primaria o en secundaria estas más de 70 mil familias van a seguir recibiendo ese apoyo lo único que va a cambiar es que en este caso y en todos los programas ya no va a haber intermediarios es decir se va a entregar el apoyo de manera directa al beneficiario por eso se está haciendo el censo se hace el censo se ve en cada familia a quien se va a ayudar si hay en esa familia un discapacitado si es adulto mayor si es un estudiante se toman los datos y se va a apoyar de manera directa se les va a entregar una tarjeta que se va a poder utilizar para sacar el dinero en el banco en las comunidades muy apartadas donde no hay cobertura bancaria porque hay municipios de Quintana Roo y del país en donde no hay cajeros no hay sucursales de banco ahí vamos a extender pronto ya un sistema para dar ese servicio dejaron estos aunque parezca increíble un solo banco todos los demás volaron se fueron quedó uno nada más que es propiedad pública un banco que si les digo su nombre a lo mejor ustedes nunca lo han escuchado es Banséfilo ¿no han escuchado ese nombre? bueno ese banco se va a fortalecer ahora se va a convertir en el banco del bienestar y va a llegar a todos los pueblos de México entonces va a ser apoyo directo no con intermediarios no es de que yo pertenezco a la asociación de ciudadanos independientes yo soy dirigente del movimiento independiente mi zapata yo soy de la antorcha mundial dame a mí el dinero y yo lo voy a entregar a la gente no primo hermano así no lo que diga mi dedito ya se acabó eso porque cuando es así no llega llega mucho miren antes porque ya eso ya es la historia antes que repartían el dinero los periodistas en sobre para que se dedicaran nada más a quemar incienso a los gobernantes bueno eso le llamaban chayote estamos hablando del pasado ya eso no sucede bueno les entregaban los sobres les entregaban el sobre pero pero el que repartía le sacaba un billete o dos saben como se le llamaba eso piquete de ojo ya los periodistas decían se quejaban si me dieron pero vino con piquete de ojo ya no va a leer noche va a ser directo el apoyo también también les digo que va a aumentar la pensión al adulto mayor como lo acordamos aquí les entregan mil ciento sesenta pesos cada dos meses va a ser ahora mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales y va a ser universal se van a beneficiar cincuenta y cinco mil adultos mayores y se incluye a pensionados y jubilados del Issste y del Seguro va a haber pensión también para personas con discapacidad las niñas los niños de Quintana Roo con alguna discapacidad van a tener una pensión mensual les aseguro les aseguro si les aseguro que no va a quedar una niña a un niño sin recibir su apoyo todos los niños y las niñas con discapacidad de Quintana Roo van a tener un apoyo de mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales se va a apoyar al sur de Quintana Roo porque Cancún tiene fama mundial hoy lo dije cuando se va al extranjero se habla de México la gente del extranjero tiene muy presente a Cancún es no me gusta la palabra porque es mercantilista pero es la marca más conocida de México en el extranjero también la salsa Tabasco que ni siquiera es de Tabasco pero Cancún es muy conocido además aunque vayan a Playa del Carmen piensan que es Cancún y a cualquier parte Cancún pero ¿qué pasa con el sur de Quintana Roo? necesita apoyo la capital Chetumal o Tompe Blanco el sur también existe entonces ahí hay muchos ejidos y pequeñas propiedades vamos a apoyar a los ganaderos del sur del estado de Quintana Roo con créditos a la palabra se les van a entregar novillonas sementales son créditos sin intereses a pagar a tres a cuatro años con las crías y se va a apoyar mucho a los ganaderos y lo mismo a los agricultores tres apoyos para la agricultura primero vamos a recibir pequeños propietarios y ejidatarios dos ayudas por año cada ciclo agrícola van a recibir un apoyo esta tarjeta también va a ser para eso y esto incluye el censo que se está levantando van a recibir dos apoyos al año los productores la segunda ayuda se va a establecer precio de garantía para los productos del campo se le va a pagar bien al productor por ejemplo el maíz se va a comprar a cinco mil doscientos cinco mil seiscientos diez pesos la tonelada se está pagando ahora a cuatro mil pesos así va a haber precio de garantía para el arroz para el frijol para el trigo para la leche en los almacenes Diconza se va a comprar a los productores y también en esos almacenes se va a distribuir a las tiendas de Diconza una canasta básica con alimentos a precios bajos para que no se padezca de hambre ni en Quintana Roo ni en ninguna parte del país es un programa especial ¿cuál es el otro apoyo para el campo? vamos a sembrar árboles frutales y maderables es un programa para sembrar hasta cincuenta mil hectáreas en Quintana Roo ya vamos a empezar el año próximo ¿en qué consiste el programa? un ejidatario un pequeño propietario tiene su tierra se va a organizar van a tener asesoría técnica van a haber agrónomos y de buenos viveros va a salir la planta ya sean cítricos pero también árboles maderables y se les va a dar la planta y se les va a pagar un jornal de cinco mil pesos mensuales para que siembren en su propia parcela no es crédito es para que siembren así vamos también a reforestar Quintana Roo y se les va a dejar esa herencia a las nuevas generaciones vamos también apoyar vamos a apoyar con créditos a talleres artesanos para pequeñas medianas empresas pequeños medianos comercios van a ver también créditos que va a dar la secretaría de economía sin burocratismo sin muchos trámites vamos también a implementar un programa de urbanismo en colonias marginadas colonias populares queremos enfrentar esta contradicción esta paradoja ese contraste que hay de que es zona turística hay hoteles de gran lujo pero en las colonias de Cancún en las colonias de Playa del Carmen no hay agua no hay drenaje no hay pavimento no hay luz mucha inseguridad muchos problemas bueno ahora vamos a atender las colonias vamos a empezar en solidaridad y luego vamos a estar aquí con Mara en Cancún cada intervención en colonias para resolver problemas de servicios en este caso para empezar el año próximo 667 millones de pesos vamos también a conectar todo Quintana Roo para que haya comunicación por internet porque ahora se puede hablar por teléfono por telefonía móvil hay internet solo en las cabeceras municipales se sale de la cabecera municipal y ya no hay señal vamos a comunicar todo el estado de Quintana Roo ya termino diciéndoles que se van a invertir más de 5 mil millones de pesos desde el año próximo en estas acciones pero no es lo único hoy hablamos con el ciudadano gobernador hice el compromiso porque me lo planteó de tres cosas vamos a apoyar en todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad pública en Quintana Roo van a ver estos programas por eso estamos atendiendo a los jóvenes va a haber trabajo va a haber bienestar y por eso también tiene que haber paz y tiene que haber tranquilidad son muchos los homicidios y no podemos seguir con esta situación de violencia vamos a conseguir la paz vamos a desterrar la palabra guerra miren esa es la mejor manera de promover el turismo que haya paz que haya tranquilidad si hay seguridad van a seguir viniendo turistas y van a seguir creciendo Cancún y Quintana Roo si impera la violencia pues van a ahuyentar los turistas y eso no se puede ocultar no es dando dinero a los medios como no se va a saber nada ustedes saben que no se puede tapar el sol con un dedo lo que tenemos que hacer es resolver el problema lo que tenemos que hacer es garantizar que haya paz que haya tranquilidad eso lo vamos a llevar a cabo yo les adelanto que todos los días a las 6 de la mañana voy a estar en Palacio Nacional con el Secretario de la Defensa con el Secretario de Marina con la Secretaria de Gobernación con el próximo Secretario de Seguridad Pública y todos los días yo voy a recibir el parte el reporte de la Policía y el Ejército y todos los días vamos a tomar decisiones no voy a delegar este asunto en ningún funcionario lo voy a atender de manera personal vamos a ayudar también al Gobierno del Estado en lo del sargazo porque eso también es preocupante y vamos a cumplir el compromiso que hicimos de que se va a trasladar la Secretaría de Turismo a Chetumal Quintana Roo y lo último les guste o no les guste a nuestros adversarios a los fifís y a la prensa fifí vamos a construir el Tren Maya me canso ganso es solo un circuito son mil quinientos kilómetros va a empezar Palenque nada más voy a dar los las estaciones más grandes Palenque Escárcega Campeche Mérida Chichen Itza Cancún Playa del Carmen Tulum Bacalar Calambul Escárcega de nuevo Tren Rápido Moderno es una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos y lo vamos a hacer ese tren en cuatro años paisanos para que mis paisanos que están aquí puro choco allá de Bocadecerro de Tenocique le vayan rapidito y regresen me dio mucho gusto estar aquí con ustedes ya lo dije nos vamos a seguir encontrando vamos a seguir visitando Quintana Roo quiero también que no deseo que se me quede nada quiero decirle a los maestros de Quintana Roo que ya se está trabajando la reforma al artículo tercero de la constitución y que llegando llegando se cancela la más llamada reforma educativa también también les digo desde el primer día ya se lo pedí a la licenciada Olga Sánchez Cordero que me presente un proyecto porque vamos a decretar una amnistía para los presos políticos de México nada más vamos a analizar caso por caso y vamos a que haya justicia nunca más va a ir alguien a la cárcel por consigna eso se va a terminar nadie va a ser reprimido por sus ideas nadie va a ser castigado injustamente también así como les dije de que ya no va a haber estado mayor presidencial todos esos que se dedican nada más a estar escuchando orejas esos van a tener otro trabajo ¿saben cuántos son? 3.700 los que trabajan en el Cisenco no se les va a despedir porque no se va a despedir a ningún trabajador de base a ningún trabajador sindicalizado nada más van a cambiar ya de trabajo porque nadie va a ser perseguido nadie va a ser espiado a nadie se le debe escuchar la conversación por teléfono vivimos y a eso aspiramos siempre a vivir un país libre democrático solamente se espía en las dictaduras en las democracias hay libertad para todos libertad plena yo pedí que me dieran la lista porque si quiero presentarles ya los conozco pero como se han portado muy bien no voy a llamar por su nombre se han portado bien cuando se porten mal pues entonces también aquí vamos a hablar de eso o no bueno pero aquí está el doctor Pech que se ha portado muy bien y senador de la república Maribel Villegas también senadora Adriana Teixier Zaval diputada federal Patricia Patricia Palma Olvera diputada federal Mildred Avilavera Jesús Polmo diputado federal Luis Alegre Salazar diputado federal la presidenta municipal de Benito Juárez Mara Lezama Espinosa La presidenta municipal de Solidaridad Laura Bernstein Navarrete El presidente municipal de Otompe Blanco Hernán Pastrana Pastrana El presidente municipal de Lázaro Cárdenas Nevardo Lina Villanueva Mi compañero de lucha de hace muchos años Rafael Marín Mollinero Les hablaba del plan de austeridad republicano que ya no va a haber gastos superfluos bueno ya no va a haber tantas delegaciones del gobierno federal aquí en Quintana Roja me decían hay más de 70 delegaciones de el gobierno federal ya no va a haber eso vamos a ajustar el presupuesto miren es sencillo de explicar ahora el gobierno se gasta todo el presupuesto el gobierno está ensimismado todo lo que tiene de presupuesto lo que obtiene de los impuestos lo que obtiene por otros ingresos se destina a pagar sueldos elevados a que haya oficinas a diestra y siniestra hasta en el extranjero hay un programa que se llama Pro México tiene 47 oficinas en 47 ciudades del extranjero ustedes aquí en Cancún que ya dije es una ciudad de dimensión mundial han visto aquí en Cancún en Quintana Roo que haya una oficina pro Alemania pro Francia pro Italia nada entonces quienes están en esa oficina puro recomendado son becas que tienen para cobrar jugosos sueldos ya eso se va a terminar nada más van a existir las embajadas y los consulados que hacen los gobiernos extranjeros aquí en México tienen su embajada tienen su consulado aquí en Cancún el consulado de Estados Unidos fíjense siendo Cancún tan importante me decían el consul es honorario es decir no cobra y nosotros tenemos oficinas en todos lados mucho gasto ya eso se va a terminar no puede haber gobierno rico con pueblo pobre vamos a reducir los gastos ¿para qué? para que el presupuesto le llegue a la gente que no sea el gobierno el que se consuma todo el presupuesto por eso es el plan de austeridad republicana la austeridad no es un asunto administrativo es un asunto de principios entonces lo mismo con las delegaciones ya no van a haber esas 70 delegaciones una no más en todo Quintana Roo y va a ser Arturo Abreu el delegado del gobierno federal en Quintana Roo y no es un poder para competirle a los poderes legalmente constituidos en Quintana Roo Arturo va a ser respetuoso de los presidentes municipales respetuoso del congreso local respetuoso del poder judicial y respetuoso del gobernador de Quintana Roo porque también eso es importante ya pasó la campaña ya no nos podemos estar peleando tenemos también ya que actuar de otra manera yo ahí voy poco a poco porque no crean que es fácil pero ya estoy quitando de mi léxico ya de mi vocabulario de mi lenguaje estoy quitando algunas palabras que ya no puedo usar porque ya soy presidente electo yo no pas yo como ya jor Gracias.